Acuatación, en este video básicamente no aportaré nada sobre directo a los incentivos y seré un güey yo totalmente por el canal porque lo quiero vivir tal como apareció no var en este capítulo No aportando nada, gracias por su atención Pues nada, es mi opinión, sé que esta parte no es importante para mucha gente Pero tengo que recalcarlo, así que agradezco mucho su comprensión Pues sigamos Ando un poco enfermo así que mi voz no se verá muy bien Pues estaré todo siendo así Me he tirado Regresando al tema, básicamente el título del video relata lo que pasó con Novara Nefasto, no me gustó, no aporta nada, aburrida un montón Bueno, vamos a separar los guayas para no quedarme totalmente callado Primera parte, en el capítulo, en el principio para donde salió Este primer capítulo se nos explica todo, una técnica, ayuda, totalmente, innecesaria, relleno, páginas En B.C. concentrarnos en Novara Solo dijo dos condenadas frases que las voy a repetir textualmente Alegresen chicos Y, opi, para ti también idiota Listo Gracias, eso es todo Y me sento ansia Son tres ya, pero bueno Eso, es todo El capítulo, tres micurosas páginas Y, y ya Nada Nada, nada más Eso es lo que dijo De, literalmente Permito que las cuento Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, de veintidós, bueno veintidós, de diecinueve páginas Decinueve, ¿verdad? Sí, diecinueve páginas Decinueve páginas dos frases, vale Que nefasto Agitadores Toma De la nada Y además el comienzo del capítulo Como tal Se nos va explicando la técnica de Yuta Totalmente en ensayo Como vuelvo a repetir Diciendo Como Y luego Para que luego Marezca el doble dedo La diversificación De por qué editador ya tiene un dedo Yo pensaba que El dedo nada más Porque lo perdí así Jijijaja Lo perdí Pero así Por la madre Con tres dedos Y supongo que se ponen bien Pero bueno Dejando eso de un lado Sigamos Con la segunda parte del video ¿Qué aporta? Corto y a largo plazo A largo plazo Que el gallo No pueda hacer Sin esta sola Tendrá amigos Muy bonito Cuanto menos Cosas que aportaba antes Obviene un montón de cosas Hibuya Por ejemplo Todo el dramatismo Tod el dramatismo Que teníamos ahí Con la vara Puevalo Cortalo Ya veo por qué Que nos centró mucho en eso Jijijaja Y que literalmente en los pocos momentos Que tiene una vara Primera temporada Aparece Se ve chingona Se muere Va a estar ahí Se muere Ve vive Pa' que Pa' nada Bueno si Pa' nada más Pero prosiguiendo Con el capítulo Abina Shibuya Abina Majito No tanto Solo de baja Porque al final Simplemente Se sicionara En toda esa gente Que también le importaba Tú no tú Tú ves de primera temporada No sé cómo Este fue un vínculo Pero Yo digo que sí Pero dejando de su lado Majito No sabes matar güey No mames Después de antes Me dio el cerebro Y no murió ¿Por qué? O sea Se supone que es una muerte instantánea Cuando Me despo de cerebro O no sé Yo solo digo De que al final Un golpecito en el cerebro Así Explotando Traumatismo Lo de las sillas Yo qué sé No me costas Y Y pa' qué güey Además Todos los después capítulos En los 19th Se dejan vivo De que Novara No está O ya se falleció También momento De Megumi Y además Hablando de Megumi Megumi También se había dominado Porque se supone Que aquí Todo el día de los capítulos Entraba en todo Y Megumi En su relación Y pudieron tranquilamente Traer a Novara Diciendo No mueras Porque como no murió Novara Yo qué sé Cualquier cosa Vinculándole a ella Si querías traer De algún modo Como lo haces con Goyo Con Flashback Aunque no me guste Que eso sean explicaciones Pero bueno Algo así No No De No mueramos Porque no lo había querido Si lo hubiera putado a nosotros Yo qué sé Ahí Alma Vínculos Seaciones Sentimientos Pero Pero sigamos Porque ya llegué A los 4 minutos Ya dije todo lo que tenía que decir Y ¿Cómo hablar algo de esto? Haremos el capítulo Hablamos de todo el combate En este momento ¿Vale? Aparecen Que es básicamente Este Girito de aquí Que es Su cuna Aparece Aparece un tipo El tipo es papeado Junto con su habilidad Aparece otro tipo El tipo otra vez papeado Junto con su habilidad Su cuna queda el canchero Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Que hasta el mismo capítulo Si no me equivoco Dice Textualmente Título en bucle Que es Ah no Hasta aquí cambia Aquí está Batalla en área decisiva De Shengoku Parte 38 38 capítulos Casi iguales Estabando Bueno son 38 20 capítulos Totalmente casi iguales Mismo arquetipo Mismamente lo mismo 28 veces Aquí está Que nadie me lo puede negar Aquí me dice Que te puso En el formato chingón De este de acá Y Que joder Este arco sido nefasto Todo esto Verlo de golpe Será Realmente ve lo mismo Y lo mismo Y lo mismo O sea Que horrible Así de combate Ahora que lo pienso Que horrible Pero bueno Si lo sigamos Este capítulo Tiene cosas buenas Que me gustaron Pronto que me aviso No sé Editorio Si me cañero Eso es lo que puedo decir Nada más Cañerismo Bocetos No puedo hablar Y No hay nada Solo Solo Toda la reducción De Black Facts Y nada más Y Y al final Ya Eso me alegro Porque terminó ¿Verdad? No me vas a terminar Si o no Mis cuatro capítulos Bastantes Con Hakari Y Y la otra De ahí Y los diez mil Cosas que no Se resolvieron En cuatro caps Ay Dios Estoy enfermísimo Y a Chile Si no me han vivido Yo también A Chile Vamos a vivir el canal Este video Lo hice sin guion No sé Que no sé Vídeos Haciendo más De chill Diciendo cosas Sin sentido Para tener Venido Para luego Hacer videos Que Análisis Joder ¿Cómo me divertí Haciendo este video? No me forcé Nada En hacerlo Joder Joder Apareció Un nuevo Crítico De anime Voy a un Mamiñez Haciendo más Haciendo más Haciendo más